Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Yolanda, bienvenidas a mi canal Yolanda Pink, donde vamos a hablar de manualidades, recetas, consejos y mucho, 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 mucho más. Espero les guste. En esta ocasión, bienvenidas a mi cocina, con una receta de cocina el día de hoy que espero les encante. Está súper mega deliciosa, se los prometo y muy fácil de hacer. Y bueno, les voy a presentar qué ingredientes vamos a utilizar el día de hoy. Vamos con los ingredientes. Estos son los ingredientes de nuestra deliciosa gelatina de yogur de fresa. Para ella vamos a necesitar un litro de yogur de fresa, de preferencia que tenga trozos de fresa. Dos y medio sobres de grenetina, 225 gramos de media crema, 395 gramos de leche condensada. A continuación, en nuestra licuadora, vamos a vertir los ingredientes. Vertimos el litro de nuestro yogur de fresa. Ahora, toda la media crema. Depositamos también en nuestra licuadora, la leche condensada o leche dulce. A nuestra grenetina agregamos un poquito de agua. Y en el microondas, dejamos calentar aproximadamente por 10 minutos, para que tome una consistencia líquida, como la que les estoy presentando. A continuación, igual vamos a mezclar con los demás ingredientes. Licuamos todos nuestros ingredientes, hasta que quede bien mezclado todo. Ya teniendo la mezcla bien licuada, vamos a depositar en el refractario de nuestra preferencia, la mezcla de la gelatina. Ya que tenemos la mezcla en lo que es nuestro recipiente, lo llevamos al refrigerador y por aproximadamente unas 3 horas o 4, estará lista nuestra gelatina de yogur. Hay que recordar que así es un poquito más lento el hecho de que cuaje la gelatina, porque es de leche. Entonces, las gelatinas de leche tardan un poquito más, pero no se desesperen, al final de cuentas les va a quedar delicioso. Es opcional si ustedes quieren picar más fresa y colocarle a su gelatina o al desmoldar la gelatina, colocarle ahí fresas para que la adormen y se vea muy bonita y deliciosa. Bueno, amigas, me despido de ustedes. Espero les haya encantado esta receta, de verdad está deliciosa. Háganla, van a ver que se van a chupar los dedos. Está riquísima y súper fácil, sencilla, económica. Espero les guste. Y por favor, suscríbanse a mi canal, Yolanda Pink, por aquí, por aquí, denle clic. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero sus comentarios también, por favor, qué les gustó, qué no les gustó, qué videos les gustaría seguir viendo y nos vemos en la próxima. Bye.